Vecino de Salto, usted y yo no necesitamos presentación. Cuando con mucho sacrificio, gestión y sentido común, hicimos un salto diferente con obras que han marcado el crecimiento de nuestro pueblo. Radicamos empresas que hoy albergan a miles de puestos de trabajo y apoyamos a cada institución y a cada vecino. Por eso quiero decirles que tengo las mismas ganas de siempre y el equipo suficiente para realizar una administración eficiente que atienda sus problemas. Siempre estuve presente y siempre voy a estar.